¡Hola a todos! Bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo un nuevo experimento con slime, por supuesto. Tengo aquí diferentes guantes, en cada uno de los guantes hay un material, no tengo ni idea que serán. La verdad, puedo sentirlos, tengo unas tijeras, tengo mi envase de vidrio y voy a romper cada uno de los guantes de cirugía para saber qué hay ahí adentro y agregarlo dentro de nuestro slime que vamos a preparar. Miren, aquí hay algo que es como de color lila, pero la verdad es que yo no sé qué hay dentro de cada uno de los guantes. Entonces lo que voy a hacer es, sorpresa, sorpresa, simplemente romper cada uno de los guantes, primero aquí los estoy sacando, voy a romperlos uno a uno y vamos a crear un slime con elementos que ni idea. Bueno, empecemos por aquí. A ver qué sale. ¡Oh! ¡Espuma! ¡Este tiene espuma! Este es el menos pesado de todos los guantes. Pero ya sabemos que nuestro slime va a tener espuma, definitivamente. Bueno, mis manos también tienen espuma, están llenas de espuma. Vamos a romper el segundo guante. A ver qué nos aparece aquí. ¿Qué hay aquí? Esto es... ¡Escarcha! Por supuesto, no podía faltar escarcha para decorar nuestro slime. Bueno, eso fue un montón de escarcha y ahora mis manos también están muy brillantes. Pero no importa, para eso estamos aquí. Ah, estas cositas se sienten duras. Vamos a ver qué son. Y son de color lila, definitivamente. Ah, son como perlas de color lila. Obviamente de plástico, por supuesto. Y bueno, otro elemento decorativo para nuestro slime. Vamos con el siguiente guante. A ver qué más tenemos. ¡Uh! Este está repleto de algo de color lila. O bueno, parece de color lila. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Pegamento! Este es pegamento líquido, de color lila. Y además tiene cierto brillo, me encanta. Bueno, ya vamos con esos elementos. Vamos con el siguiente guante. Este no está muy pesado. A ver qué hay por aquí. ¡Tatán! A ver. Bolitas de icopor. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, creo que ya tenemos varias cosas para nuestro slime. Y mis manos están, por supuesto, llenas de todo. Entonces, voy a seguir cortando. Eso no pasa nada. Me lavo las manos y listo. A ver. Este es el más pesado de todos los guantes. Y por supuesto, como ya ustedes deben imaginar, viene pegamento. ¡Uh! Casi se sale del envase. Bueno. Ya lo logré. Es un montón, no, no, no. De pegamento blanco. Pegamento líquido. Y bueno, tenemos ya todos los elementos para el slime. Nos faltan los básicos. Me voy a lavar las manos. Y ya vengo. Un segundito, no más. Bueno, más bien me las lavo después de revolver. ¿Para qué me las lavo ahora? Y después también. No. Mejor revolver. Ya saben ustedes que nos hacen falta dos de los ingredientes típicos para el slime. El líquido para limpiar lentes de contacto y el bicarbonato de sodio. Esos también los vamos a agregar. Si no, no se formaría el slime. Bueno. Y mis manos están llenas de pegamento. Y todo tipo de cosas. Ahora sí creo que me las voy a lavar, de verdad. Bueno, me lavé las manos. ¡Yujú! Ahora sí están limpias. Vamos con los dos últimos ingredientes y los más importantes. Bicarbonato de sodio. Y por este lado, líquido para limpiar lentes de contacto. Ya está. Revolvemos. Bueno, ya está listo mi slime. Aquí lo pueden ver. ¡Wow! Están geniales las perlitas. Me quedo con una textura súper chévere. Está bastante esponjoso y eso me encanta. Y además es una cantidad enorme. Está fabuloso. Me parece súper chévere y tiene un color como lila. ¡Muy bonito! Bueno, ¿qué tal les pareció a ustedes? Si les gustó el experimento con materiales sorpresa, a mí me pareció súper chévere. Bueno, si les gustó, dejen un me gusta. Y además, no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal!